hola hola cómo está mi linda familia de youtube bienvenidos una vez más a este su espacio de manualidades e ideas mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar esta linda cajita con chocolates manualidades para regalar o para vender que espero te gusten son ideales para este próximo 14 de febrero o día del amor y la amistad y antes de comenzar el vídeo me gustaría hacerte una cordial invitación para que te suscribas al canal dejes tu comentario o sugerencia le des like compartas con amigos conocidos y familiares y ahora sí comencemos lo primero que vamos a necesitar es una cartulina de 22 x 15 centímetros yo tengo esta que es de un lado en color naranja aquí te muestro que mi cartulina mide 22 y de esta parte 15 aquí como puedes ver yo marqué cuadros de 5 x 5 y una pestaña de 2 centímetros de estos cuadritos de la parte de abajo igual miden 5 x 5 porque así tendríamos 3 y nos darían 15 de este lado de las marcas voy a hacer un par de triangulitos que estas van a ser mis pestañas y así me está quedando después voy a tomar una tapa de garrafón o un no sé una circunferencia y bueno con esta voy a marcar yo utilicé esta porque la primera era demasiado grande voy a marcar ahora sí con mi lápiz para que obtenga así estos medios círculos esto voy a hacer con todos los cuadritos o los cuatro cuadritos que tenemos y una vez que haya hecho esto voy a tomar mi tijera y voy a recortar esta pestañita después con la misma tijera voy a recortar donde marcamos de esta manera así me está quedando mi cartulina ahora voy a remarcar en las partes de las líneas así como se puede ver las pestañitas y todos los cuadritos para que queden así los dobleces aquí voy a recortar estas pestañas circulares hasta la siguiente marca y después voy a recortar aquí estos cuadritos pero sin cortarlos una vez que haya hecho esto como puedes ver solita se forma la cajita voy a aplicar silicón caliente en esta pestañita y voy a pegar con esta pieza tratando de que quede parejito y bien unido una vez que haya hecho esto vamos a realizar el cuadro de abajo vamos a utilizar estas pestañas yo aquí le recorte un cuadrito para que no sobresalga mucho esta pestaña y embone bien y una vez que obtenga así esta cajita el fondo vamos a despegar de nuevo vamos a volver a acomodar pero esta vez aplicando silicón caliente para que la base de la cajita quede ya de una vez fija así me ha quedado y como puedes ver pues esta es la terminación de nuestra cajita y bueno ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a recortar los pequeños excesos que sobresalgan si es necesario y si no pues ya así lo dejas esto es para darle una mejor terminación a mi cajita también ahora yo aquí tengo estos chocolatitos los cuales voy a meter dentro de mi cajita y así me estarán quedando ahora con voy a utilizar un marcador y con este marcador voy a empezar a dibujar algunos no sé dibujos yo me voy a inspirar en este dibujo que es muy fácil que es un clofosito yo aquí ya lo estoy dibujando le puse sus ojitos y aquí le voy a dibujar sus manitas haciendo un corazón hacia arriba de esta manera también tú lo puedes dibujar de la manera que más te guste ya que este dibujo es muy fácil de hacer voy a utilizar también un marcador rojo para dibujarle algunas chapitas y así voy a ir dibujando por todos los lados a este lindo personaje pero en diferentes posiciones y voy a ir utilizando el marcador negro también como por ejemplo aquí le dibujé así sus manitas y aquí le voy a dibujar una cuerdita y voy a dibujarle un globo de corazón así se ve sus chapitas en color rojo y aquí le voy a dibujar otros corazoncitos pequeños de que está muy enamorado en esta otra parte voy a hacer igualmente otro diseño pero en diferente dibujo y así tú puedes decir decorando lo con el dibujo que más te agrade y así de esta manera me ha quedado mi cajita ahora por la parte de la tapita voy a cerrar y voy a poner cinta adhesiva de esta manera y por último yo voy a estar pegándole este moñito rojo para terminar y así de esta manera ha quedado esta linda cajita o este lindo detallito ideal para vender o para regalar a algún amigo o a nuestro novio a nuestra pareja a alguien especial que espero este trabajo sea de tu agrado hola hola cómo están familia bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar estos ositos pandas hechos de foamy con chocolates y una rosita que espero te guste la verdad que esta es una linda manualidad para vender o regalar este próximo 14 de febrero día del amor y la amistad que espero realices y antes de comenzar el vídeo me gustaría hacerte una invitación para que te suscribas al canal dejes tu comentario ya que siempre te leo le des like compartas con amigos conocidos y familiares así me estarás apoyando muchas gracias comencemos lo primero que vamos a necesitar son los moldes tú los puedes encontrar en mi instagram y una vez que los obtengas los vamos a pasar en foamy como yo aquí ya lo he hecho y bueno aquí están ya todos los moldes este corazón es doble viene así una pieza y la otra pieza es esta así nos tiene que quedar y bueno ahora sí voy a continuar voy a tomar mi pistola de silicón caliente y voy a unir las dos piezas de corazón aplicando silicón caliente en el corazón completo de foamy en la orilla y vamos a pegar la pieza que solamente es como un arco de corazón vamos a proseguir por el otro lado igualmente aplicando silicón caliente hasta terminar de unir nuestras piezas y así nos ha quedado nuestro corazón ahora voy a proseguir con esto que son las manitas de el osito panda yo voy a aplicar silicón caliente y las voy a pegar una en cada lado del corazón después voy a tomar lo que son los piecitos de igual manera les voy a aplicar silicón caliente y los voy a pegar en la parte de abajo de nuestro corazón para que me esté quedando así esta pieza que voy a reservar voy a continuar con la cabeza que es esta voy a aplicar silicón caliente en la orilla de las orejas y las voy a pegar por la parte de atrás de la cabeza voy a tomar la pieza de corazón que es esta voy a aplicarle silicón caliente y la voy a pegar en medio de la cara ya que es la nariz de mi osito una vez que haya hecho esto voy a ocupar un marcador en color negro y voy a dibujarle una línea debajo de la nariz y su sonrisa después voy a continuar utilizando pintura acrílica en color negra voy a utilizar también lo que es un acocador de estos de bolita le voy a aplicar pintura al acocador y vamos a dibujar dos puntos arriba de la nariz ya que son los ojitos de mi oso voy a dejar secar un momento la pintura y yo aquí voy a continuar con el corazón yo tengo estos chocolatitos que son también de corazón voy a aplicarle silicón caliente en la parte de atrás y los voy a pegar dentro de nuestro corazón de foamy también aquí tengo una rosa pequeña que hemos hecho en videos anteriores le voy a aplicar silicón caliente y la voy a pegar en medio de los chocolates y así me está quedando esta pieza va a ir así voy a aplicar silicón caliente en la orilla de la parte abombadita del corazón y vamos a pegar a la cara así me va quedando también voy a aplicar lo que es un rubor en color rosa en las mejillas de mi osito aquí ya ha secado la pintura negra ahora voy a aplicar con una colita de un bolígrafo dos puntos de pintura blanca y de igual manera voy a dejar que seque ahora voy a utilizar un marcador negro delgado y voy a dibujarle sus cejas a mi osito y aquí como ya ha secado la pintura le voy a dibujar dos puntos negros adentro de los blancos y así nos está quedando este lindo osito de foamy hecho con material muy económico fácil y rápido además es un lindo detalle para vender o de igual manera te puede servir para darle un pequeño detalle a todos tus amigos yo hice este otro modelo solamente que esta es una osita como te puedes dar cuenta aquí yo le puse un moñito con una flor hola hola como están mi linda familia de youtube bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar este lindo conito con una rosa chocolates la verdad que es una manualidad muy fácil sencilla económica y rápida para este próximo 14 de febrero que te puede servir para vender regalar y antes de comenzar el vídeo me gustaría hacerte una cordial invitación para que te suscribas al canal dejes tu comentario, sugerencias, le des like, compartas con amigos, conocidos y familiares y ahora sí comencemos lo primero que vamos a realizar es un cuadrito de cartulina yo aquí tengo este en color negro y aquí como puedes ver con este cuadrito voy a formar lo que es un cono una vez que lo obtenga en la parte de los extremos voy a aplicar silicón caliente y voy a apretar contra el otro extremo para que así formemos nuestro conito y como puedes ver así me está quedando ahora voy a utilizar papel de seda o papel china y le voy a echar en el fondo un poco después voy a tomar mis chocolates o dulces, golosinas, lo que tú tengas yo tengo estos y ya los estoy poniendo dentro del conito también voy a ocupar una bolsa de celofán la que tengas puede ser un poco más chica o mediana y vamos a acomodar este conito así como se puede ver de esta manera me tiene que quedar dentro de la bolsa también voy a necesitar dos cuadritos de papel china o papel seda y como puedes ver yo aquí los estoy arrugando hacia arriba para obtener estas dos piezas y una vez que las obtenga las voy a unir voy a aplicar silicón caliente en la punta de mi conito y voy a pegar estas dos piezas así de esta manera ahora voy a volver a acomodar mi bolsa de celofán y de aquí de la parte de la boquilla voy a estar jalando para aplicar presión y nuestra bolsa quede bien acomodada ahora que la tengo así voy a agarrar un moño y como puedes ver yo tengo este tú puedes utilizar el que tengas y vamos a amarrar lo que es la bolsa de celofán junto con el papel y así nuestros dulces ya estarán sellados voy a tomar mi tijera y voy a enchinar estos hilitos que le cuelgan a nuestro moño así me ha quedado mi conito yo le voy a agregar un detallito más que es esta rosa que yo tengo igualmente si tú no la tienes la puedes omitir yo esta rosa la voy a meter entre el papel china y los chocolates hacia adentro de esta manera después voy a acomodar este papel china de manera que mi rosa quede por la parte de enfrente y el papel china quede por la parte de atrás de esta manera va quedando mi conito yo aquí conseguí esta tarjetita que he comprado pero igualmente tú puedes poner un mensajito o algún otro tipo de tarjeta o si no simplemente lo puedes omitir yo aquí apliqué silicón caliente a la tarjeta y de esta manera la estoy pegando y como puedes ver luce un poquito más llamativo ya con su tarjeta, rosas y el detalle de chocolates y así de esta manera habremos terminado de hacer este lindo proyecto que es un conito de dulces con rosa chocolates y una linda tarjeta es muy sencillo, económico y rápido de hacer ideal para que puedas regalarlo o simplemente hacer un poquito de negocio y vender tus manualidades y si este proyecto te gustó te invito a seguirme en mis redes sociales en instagram me encuentras como manualidades e ideas guión bajo list o sígueme en tiktok arroba manualidades list no olvides suscribirte dejar tu like y tu comentario ya que son muy importantes para mi y siempre te leo muchas gracias y nos vemos pronto bye chau